La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, denunció la agresión y retención policial de la que fueron objeto los abogados Elías Carvallecillo y Frank Flores, mientras se encontraban en la ciudad de Somoto dando acompañamiento a familiares del ciudadano Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como Comandante El Flaco, un opositor nicaragüense que fue asesinado el 6 de diciembre en Honduras. La abogada Elías Carvallecillo relató que fue víctima de abuso policial por parte de un agente. Escuchemos sus declaraciones. Nos llevan a la estación de policía, llaman a dos oficiales de policía para que me lleven a mí hasta una oficina, donde ahí fui registrada, me tocaron los bustos, me metieron la mano en mis nalgas, me hicieron quitarme los zapatos. Las oficiales estaban tranquilas, solo que luego de que ya me revisaron, llegó el oficial, ¿verdad?, el que estaba a cargo de la operación y de manera violenta me comenzaron a decir que quién estaba a cargo de la misión, que que andábamos haciendo y por qué solo los oficiales de policía estábamos culpando. La coalición nacional juramentó a los comités de Estelí y Managua, con los que se completan directivas de 15 departamentos de Nicaragua. Los opositores insistieron en la unidad de todas las fuerzas opositoras y expresaron que para que haya un proceso electoral se debe lograr en primera instancia la libertad de todos los presos políticos. La policía, al servicio del régimen orteguista, emprendió una vigilancia permanente en contra de los familiares del preso político Eduardo Lacayo, conocido como La Loba Feroz. Según Karen Lacayo, hermana del reo de la dictadura, a inicios de diciembre de 2020, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, con patrullas y paramilitares en motos, se ubicaron de forma permanente frente a su vivienda en el barrio de Monimbó, en Masaya, impidiéndole la salida a ella y a su mamá, Estela Rodríguez, a quien un atimotín la sacó por la fuerza de un taxi. En el ámbito internacional, con 21 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones y 6 ausentes, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución de rechazo a las elecciones parlamentarias celebradas el 6 de diciembre en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro recuperó la Asamblea Nacional. La resolución emitida expresa que en Venezuela, una vez más, se violaron los procesos democráticos, donde el régimen se mantiene en el poder a través de la violencia y el encarcelamiento a los opositores. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.